qué tal amigos y amigas el día de hoy vamos a preparar pozole estilo cuernavaca blanco antes de iniciar les invito a que se suscriban en la parte de abajo y activen la campanita de las notificaciones para que se enteren cuando subo nuevo vídeo en la pantalla van a estar apareciendo los comentarios de las personas que comentaron en el anterior vídeo y si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo vídeo comenta en la parte de abajo un saludo para todos los que comentaron ingredientes maíz posolero carne de puerco cebolla ajos hierbas de olor sal al gusto agua papas tortillas rábanos lechuga orégano chile de árbol aceite porciones para cuatro personas kilo y medio de maíz cacahuas simple un cuarto de cabeza de cerdo medio kilo de carne maciza de cerdo dos manitas partidas en cuatro una cabeza de ajo dependiendo el tamaño una cebolla dependiendo el también el tamaño sal al gusto hojas de olor medio kilo de papa un kilo de tortillas 10 pesos de rábanos media lechuga romana chile para pozole ya tenemos una olla con que está hirviendo el agua ya bien lavadito el maíz se lo vamos a poner bien va el ajo va la cebolla bien enseguida amigos vamos a poner la cabeza recordemos que la cabeza es más dura y bueno aquí está el cuarto de cabeza ahora vamos con la cabeza estoy lavando las manitas también lo hice con la carne bien también como son duras vamos a ponerle desde el inicio las manitas esto también le da sabor recuerden amigos que todo debe ser con amor y bueno pues vean cómo se prepara ahí lo vamos a dejar considerablemente es que pueden ser unas dos horas para que se cose el maíz e igual va a estar cociéndose con la carne bien más adelante vamos a saber que cuando ya está en el maíz abierto se le va a poner sal antes no también le voy a poner otra carne pero eso en un momentito más porque esta es la carne más dura que es la cabeza y las manitas bien amigos ahora vamos a poner la otra carne esta es la carne maciza le vamos a poner sus hojitas no es todo el manojo dependiendo de lo que ustedes hagan ahí están las hojitas bien vamos a tapar y dejamos esto va a ser como unas tres horas bien amigos ya bien lavas Están los rabanitos, ahora lo que vamos a hacer es picarlos, vamos a ir preparando todo lo que lleva, la verdura y lo partimos, es al gusto de ustedes, hay quienes lo parten en rodajas, quienes en pedacitos, como ustedes gusten. Ahora vamos a picar la lechuga, es al gusto también de ustedes, amigos, amigas, como la piquen, hay quienes les gusta la lechuga más grande, bueno yo nada más es la mitad de una lechuga, porque nosotros nada más ocupamos eso, pero ustedes es a su consideración, a su gusto. Bien amigos, así quedan los tacos de papa, en esta ocasión, bueno pues yo ya los enrollé y así quedan, los voy a freír y bueno pues esto se sirve cuando ya tengamos el pozole preparado. Ok amigos, bueno vamos a ver como está nuestro pozole, nuestra carne, ya abrió el maíz y bueno eso quiere decir que ya le podemos poner la sal. Bien, es al gusto, la sal es al gusto, lo que ustedes quieran y deseen ponerle. Bien, movemos y dejamos que se siga cociendo la carne. Porque ya está el maíz, pero ahora la carne falta. Dejamos y tapamos, ahora sí vamos a tapar, no mucho porque si no vamos a tapar toda la olla, así nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos, así es estilo Morelos, tiene todos sus condimentos, aquí está la lechuga, los rabanitos, el limón, el orégano y bueno el chilito es a su gusto. Así se sirve con los taquitos dorados, las manitas de puerco, ahí está una y la carne. Y bueno, listo amigos, buen provecho. Bye. ¡Gracias!